El pez de prescanto, luz, luz y color, risa y alegría, sal y alegría, ternura y amor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el niño Dios nuestro Señor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el niño Dios nuestro Señor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el niño Dios nuestro Señor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el niño Dios nuestro Señor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el niño Dios nuestro Señor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el niño Dios nuestro Señor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el niño Dios nuestro Señor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el niño Dios nuestro Señor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el niño Dios nuestro Señor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el niño Dios nuestro Señor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor, han sido el pez de humilde rebosa de amor, han sido el pez de humilde rebosa de amor. Llegan los luceros, la campiña es flor, y el pez de humilde rebosa de amor. Gracias.